Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies cruzamos a José Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret, junto a la Virgen Santa En Nazaret, glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz Con sencillez humilde carpintero Con sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor Pobrero del Señor Pobrero del Señor Pobrero del Señor Amén.